Josefina, ahí está Josefina Es un hombre muerto, Menéndez La hermana de Menéndez murió en la explosión ¿Quién lanzó la granada? No sabía que estaba ahí, David Solo vi a Menéndez y perdí la cabeza ¡Frank, uno no pierde la cabeza! ¿Qué carajo le hizo Menéndez en Angola? Menéndez Quería averiguar qué sabía la hacía sobre él Así que torturó a mis hombres ante mí Pensó que hablaría Uno A uno vi morir a mi equipo Luego nos metió a esa lata y cerró la puerta Me dejó ahí durante semanas Así que Cuando volví a ver a Menéndez Perdí la cabeza ¿Qué carajo habría hecho usted? 15 minutos antes Agente Hudson ¿Quién es la chica? Da igual, no es un objetivo Probablemente una puta Ah, o sea Prácticamente aquí estoy viendo todo desde la perspectiva Ahora Ahora de los buenos, por así decirlo Hace rato jugué como Menéndez O sea, como el malo, por así decirlo Está bien, ¿no? O sea Se me hace bien Ese punto, pues En un videojuego De que te metan en el papel De ambos personajes Para entender más que nada Para entender mejor la historia, ¿no? A ver bien qué pedos Qué pinche pedo, Karen Enemigos en los tejados Le volé la cabeza a ese vato A ver qué me dice Enemigos en los tejados Yo no veo ninguno ¡Bum! ¡Ja, ja! ¡Bien! Tardo bastante en apuntar Pero me vale verga ¡Ja, ja! Lo maté A huevos ¡Conmigo! Voy detrás de usted, hermano Soy un asco Con el puto sniper, güey Soy un maldito asco ¡Ja, ja! Muérense a la verga, putos Muérete Asómate, cabrón Que te voy a volar La maldita cabeza ¡Ay, no seas mamón! Ahí está ¡Ay, no mames! ¿A qué hora? Ese güey como madre Entró ahí, güey O sea No, no, no puede ser posible ¿Cómo puta madre me alcanzó? ¡Puta! Estoy rodeado de mis amigos, cabrón ¿Ves? Este vato Uno Allá Hay otro, verga Acá hay otro Por allá hay como 10.000 más ¡Ah, maldita tos! Nah, güey Se la prolongan La neta Se la remamaron chingón Matándome de esa manera A este verga A la puta madre Estos eran civiles Váyanse a la verga ¡Ay, no sean mamones, güey! Se dan cuenta Cómo son remamones Esos vatos Son unos malditos mamones O sea ¡Puta! ¿Qué pedos con esa mamada? La maldita arma, güey Aquí en campaña De uso de los jugadores No se mueve Pero si agarra Esa pinche arma En el multiplayer Les apuesto Que ¡Puta madre! Aparece una maldita Este Una maldita bailarina, cabrón Se va a mover Más que una bailarina, pues Se me atravesó un civil, güey Estúpido de mierda A la verga, güey Me gasté un cargador entero Para matar estos dos demonios Tenga cuidado ¡Hay civiles! ¡Ojo a los balcones! Se dan cuenta Que ya está bastante cambiado La El El calibre 50 Esta madre es la Barret Calibre 50 Supuestamente Y miren Para empezar Ya no dispara tan rápido Miren Ya ven Ya no dispara tan rápido No que sin embargo Para la verga Ya ven En los Colos video anteriores Como madre Disparaba esta cosa Que parecía una metralleta Luego la maldita gente Con control turbo ¡Qué pedos! Super culera La manera de disparar Sigue pedos Se va a tomar una chela Este vato ¡Qué madre! Váyanse a la verga Ardan en llamas Bola de putos No sé si se murió Alguien Me vale madre Total Son gratis Verga No me costaron El gobierno Las patrocina A la verga A la verga Me matan ¿Qué pedo wey? ¿Cómo que me mató Una jodida granada wey? ¿A qué puta hora Me apareció el indicador De granada? No mamen Verga wey Es que a huevos El puto juego dice No, no Chingas a tu madre Ramex Tú te vas a morir Porque te vas a morir Te guste o no Pendejo Esas ya son mamadas wey Puta O sea Me muero nada más Porque sí Tú verga Deja hasta ahí Escondido Como perra Múltiples enemigos En ese edificio No lancen granadas Pueblo de pendejo Que no está viendo Que estoy yo aquí Muérete verga Muérete Hájense la verga Ahora sí Lanza granadas Jaja Ahí les va cabrón Para que vuelen Ya que les encantan Las alturas Pues para que vuelen No sé si ese verga Era amigo o enemigo Pero yo lo apuñalé De todas maneras A huevos Jaja Eso es todo señores A la puta Es increíble Le pude dar al conductor De esa puta camioneta Wey En movimiento Y no le puedo dar A los malditos soldados Jaja Eso sí De estar cagado Ah Qué poca madre Los maté Jaja El otro idiota Estaba escondido Y por pendejo Por haberse levantado Pues Si no se hubiera levantado Nada le hubiera pasado Ay no seas mamón Cabrón ¿Cómo son mamones Wey? A la puta Y otra vez Tengo que darle El tiro A esa madre Ya Ya lo maté A huevos Desde antes De que diera la vuelta Ya estaba muerto Ese vato No es justo Órale cabrón A la verga Mi leche wey Me impresiona Mi maldita leche Muérete wey Muérete tú también A huevos Muérete Tú igual Al infierno Bien 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 Ay a huevos A huevos Jaja Blancos en movimiento Cabrón Uno Dos Tres Ni una bala desperdiciada Ah ya desperdicié Dos Ni pedo Ni pedo A la puta De pura mamada Me moví Ya lo hice salir Ahí está Nada más que va a salir Envuelto en un ataúd No mames No mames No mames Hecho tierra Verga ¿Por qué te levantas? Muérete verga Bájale de huevos No 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 Puta madre cabrón No 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 Son re mamones verga Cómo va a ser posible semejante mamada Y ve desde dónde me dejaron, cabrón Qué cabrones son Muérete, puto Bien, seguimos avanzando Ahorita voy a sacar la metralleta, estás loco Muérase Corre Corre Ahí está Patitos para que las quiero, ¿no? Ahora vamos a agarrar esta madre En vez del sniper El sniper Deja de la palte A la verga No mames, lo acribille chingo Está chido, está chido La AK-74U, ándale, a ver, recordando viejos tiempos de Black Ops 1 Ahorita vamos a ver qué le han cambiado a esta arma Ok, pues ya estamos llegando prácticamente a la parte en la que matamos a Menéndez Deje de hacer estupideces No sabe lo que ese cabrón me hizo en Angola No Da igual Estamos en una misión Va a la casa, lo agarraremos Pero lo haremos en equipo Vamos Pues vamos pues A ver, nada más que por aquí me decía que agarrara algo Eso Y para qué me sirve, güey A ver Dónde está la pinche bazooka que va a lanzar esas mamadas Dónde está la jodida bazooka con la que voy a poder lanzar esos misiles Háganme el favor de decirme A ver No, 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 no Para acá Ah, a huevos Es como un mortero pero manual No mames No mames Entonces se les voy a aventar todos estos igual a verga Muéranse putos Eh, eh, ¿dónde está ese cabronazo?